Welcome to Chepe, toma uno. Buenas tardes, esto es Welcome to Chepe, un programa para las personas que pueden ver la ironía en el día a día. Porque así vibracionales podemos ser. Revisemos los casos, en cuatro meses, 31 muertos. ¿A dónde está la pandemia? Daniel, no es el manejo heroico, olvídese. Por dicha, a veces alguien siempre trata de reivindicar las cosas. ¡Eso imbécil es! ¡Estupida! También hubo muchos doctores que se indignaron y en redes sociales publicaron su punto de vista. La partida de culo que nos hemos pegado para tener la mortalidad que tenemos en Costa Rica, para que un pedazo de j*** que no ha visto un fallecido por COVID-19 diga que cuál pandemia, venga ayude a empujar esta camilla, escoria, pobres familias revictimizadas. Bueno, a mí, en lo personal, no me extraña que estas personas sean afines a Fabrizio Alvarado y a Donald Trump, que se autoproclamen pro vida mientras minimizan las muertes por COVID-19. También tendría todo el sentido que esta persona trabajara para Herbalife, o en alguno de esos esquemas piramidales, pero de eso no estamos seguros. Lo que sí sabemos es que chocó contra el tren en el 2016 y estuvo en las noticias por haber dicho que se sentía como Superman. Esto es un tema muy complicado porque este ser humano posiblemente representa a otras personas que piensan de forma similar. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Qué tan representativo será este ser humano de la sociedad costarricense? Mientras algunos se manifestaron para negar la pandemia, otras personas protestaron para exigir medidas de parte del Ministerio de Salud. Vecinos se pusieron de acuerdo para cerrar la General Cañas esta semana porque, según ellos, hay siete familias en su comunidad sospechosas de tener el virus y no tienen una orden sanitaria para presentar en el trabajo y poder ausentarse. Por dicha, el Ministerio de Salud y la comunidad llegaron a un acuerdo después de tres horas de protesta y los vecinos dicen estar satisfechos con las medidas que se tomarán. Esta semana, el 911 recibió 1.504 denuncias de fiestas en tres días y tras de que deben, cobran, porque cuando llega la policía se comportan de esta forma. También, en estos días, algunos vecinos de Turrialba, en forma de protesta, le prendieron fuego unas colchonetas afuera de un albergue que resguarda a personas indígenas positivas de COVID-19. Dentro de estas, hay una mamá de un bebé con coronavirus que está internado en el hospital de niños. Los protestantes exigían una mejor vigilancia de las personas indígenas que, según ellos, entraban y salían del albergue sin mascarillas y sin seguir los protocolos del Ministerio de Salud. Un representante de los vecinos se disculpó al respecto y se comprometió a evitar actos como estos. Otros vecinos de la comunidad de Turrialba se solidarizaron con los indígenas y fueron al albergue con rosas y una pancarta en forma de disculpa. Luego, esta nota de Teletica.com dice Hasta 15 personas consultan al día sobre consumo desinfectante para prevenir o tratar el COVID-19. Aparentemente, hay personas que vía WhatsApp y otras redes sociales difunden información falsa que promueve el uso de cloro, laizol y otros desinfectantes en dosis pequeñas para tratar el virus. Y como ya sabíamos desde hace un par de semanas, pero es importante recordarlo, si el aumento de casos continúa, las unidades de cuidados intensivos estarán saturadas para agosto con 360 personas en dichas unidades, 1.828 personas hospitalizadas y 110.000 personas contagiadas. Según esta nota de AmeliaRueda.com, las unidades de cuidados intensivos del país están al 52% de su capacidad total. El Hospital San Juan de Dios se encuentra a un 67%, el México a un 55% y el Calderón un 77%, mientras que el SEACO, donde no hay unidades de cuidados intensivos, pero es el hospital especializado para ver a pacientes de COVID-19, está a un 91% de su capacidad. Dada la circunstancia, el INSS va a aportar 48 camas del Hospital del Trauma para pacientes COVID-19 que no dependen de un ventilador. Además de las camas, van a colaborar con los médicos, enfermeras y otros empleados para asistir a estas camas. También la Comisión Nacional de Emergencias anunció la habilitación de 72 albergues en 39 cantones para personas con el virus y sospechosas de estar contagiadas. Una de las varas más importantes de esta semana fue el anuncio del presidente de la República, Carlos Alvarado, del Recorte Histórico del Gasto Público. Esto equivale a un 1% del tamaño de toda la economía nacional, el PIB, y será el mayor recorte de gasto público de nuestra historia. En Cadena Nacional dijo que no descarta impuestos, pero estos se implementarían hasta en los siguientes años de una forma en la que contribuyan los sectores de la sociedad con más riqueza. Así fue, pero el martes los diputados pusieron en evidencia que el recorte real no era el que Hacienda estaba proponiendo y que hay errores en esta propuesta. Como por ejemplo, el tema del recorte de las jornadas laborales de 35.000 empleados del sector público. Lo que el diputado José María Villalta evidenció en el plenario es que ni el ministro de Hacienda, Arían Villegas, ni la ministra de Planificación Nacional, Pilar Garrido, calcularon que estas reducciones afectarían a la caja con 32.000 millones que dejaría de recibir por cuotas obrero patronales y otras identidades que también dependen de estos aportes. Usted nos dijo que el proyecto de reducción de jornadas generaría un ahorro para el Estado de 129.000 millones de colones, pero a eso hay que restarle los recursos que hay que compensarle del daño a la caja. Y además habría que compensar los recursos del daño a FODESAF que no me sabe estimar en este momento cuánto sería. Esta propuesta del gobierno parece estar tan mal pensada que este jueves la Contraloría de la República salió a apoyar a los diputados y a contradecir al Ministerio de Hacienda aclarando que la reducción al gasto público era de 195.000 millones y no de 328.000 millones como lo había planteado este ministerio. Mientras tanto, el desempleo subió un histórico 20,1% según el Instituto de Estadística y Censo. Esto quiere decir que hay 468.000 personas desempleadas, un 68% más que el año pasado y solamente una de cada tres mujeres trabaja de forma remunerada. Dicha encuesta no toma en cuenta a las 46.000 personas con el contrato laboral suspendido o a las 107.000 personas con una reducción en su jornada laboral. Para terminar, el proyecto de ley que pena con cárcel y multas del acoso callejero se aprobó en segundo debate este martes en la Asamblea Legislativa. Impone pena de seis meses de cárcel a quien se masturbe o muestre sus genitales en sitios públicos. Quien persiga o acobrarle a otra persona con fines sexuales podrá ser sancionado con ocho meses a un año de cárcel. Las personas que tomen fotos o videos con intenciones sexuales en lugares públicos serán castigadas con penas de entre un año y un año y medio de cárcel. Y también el uso de palabras, ruidos, silbidos, jadeos o ademanes con fines sexuales hacia otra persona pueden llevar a una multa. Así que ya saben, chicas, ya tienen una herramienta para ir a denunciar a la OIJ a alguna de estas acciones. Esto es una muy buena noticia. Me hubiera gustado celebrar con una Vibram, pero se me olvidó hoy. Así que me la quedo debiendo en un niño. Pero eso fue todo por hoy. Si les cuadré esta vara, por favor, suscríbanse al canal, compartan, denle like y sobre todo, díganme qué piensan. Pura vida, muchas gracias. Chao, nos vemos la próxima semana. Chau.